Hola, soy Francisco y esto es Selling Lifestyle. Hoy vamos a hablar un poco sobre las masías catalanas. Y vamos a ver una inolvidable. Vengan. ¿Saben lo que es una masía? Una masía es una construcción clásica catalana. Hoy vamos a descubrir una del año 1600. Son casas rústicas donde convivían las familias y también tenían lugar para los animales. Se protegían del frío, del calor en verano. Aquí tenemos las dos temperaturas en Barcelona. Entonces, oh, miren esta vista, por Dios. Es increíble. Estamos en el medio de la montaña y es plena naturaleza. Plena naturaleza. Continuemos recorriendo esta propiedad. Estamos hablando de 13 hectáreas de terreno propio con tres construcciones. Dos construcciones más modernas y una masía, que es la que quiero mostrarles ahora. Van a ir descubriendo lo que es. Fantástica. La mayoría de las masías tiene su fachada principal orientada al sur. Por supuesto, para aprovechar el máximo del sol durante todo el año. La distribución más usual reservaba el primer piso para las tareas propias del campo, mientras que el segundo piso la destinaba a la vivienda. Los animales podían estar en el primer piso o tener un establo independiente. Si la masía disponía de un tercer piso, ese estaba destinado a granero. Es interesantísimo como el trabajo se combinaba con la familia y vivían absolutamente toda la semana del entorno. No tenían que ir a otros lugares. Eso es bueno. Aquí podemos ver la parte trasera de la masía, con la vista justamente al sur, al sol. Miren lo que es este enclave. Estamos en el medio de un valle rodeado de montaña con un microclima. Música Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, aquí tomamos el sol. Ah, muy bien. Disfrutando del boste. Entonces, el lugar donde estamos, estamos a 30 minutos de Barcelona. Sí, unos 30 minutos aproximadamente. ¿Del mar a cuánto estamos? Del mar, pues estamos a, no sé, depende, unos 15 minutos de la playa. Bueno, es un buen enclave, ¿no? Depende. 30 minutos de la ciudad. Y menos. Porque si vamos por aquí, por el bosque, hay un camino florestal, que en 5 minutos estás en Matorro Parque. Ah, esa hay que saberla. Hay que saberla. Y otra cosa que me sorprendió, que hablábamos hace un rato, era el tema del clima. Es como un microclima, porque hoy yo me desperté en San Cugat con 0 grados y aquí parece primavera. Sí. A ver, aquí normalmente, como estamos un poco más altos y estamos protegidos por la montaña, la temperatura suele ser siempre más alta que en el pueblo. Normalmente, en el pueblo está a menos 0 grados, aquí probablemente estaremos a 1 o 2 grados. El viento sopla, pero es contada a las veces. Es muy tranquilo, muy relajado, como está ahora, incluso en invierno. Pero estos azulejos, ¿qué son típicos de aquí? Sí, esta es la típica cerama catalana, porque en el fondo representan los trabajos típicos de las casas de campo. Por tanto, como vemos, hay actividades diarias de la vida de las masías. Y ha querido colocar estos mosaicos como símbolo de lo que es una masía. Esa es la esencia de las cosas que no se debe olvidar y que tiene su encanto. Salud. Chin chin. Gracias por este momento tan agradable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!